Colombia, la verdad, para mí es la mejor selección, no en Sudamérica, en todo el mundo. No hay selección que tenga este momento anímico. Y cambió la selección colombiana. ¿Y con estos jugadores? ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol. Sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y más precisamente, sí, deja mucho por analizar, mucho por poder ver la gran doble fecha de amistosos que ha tenido Colombia. El último triunfo que ha tenido frente a Rumania, que realmente fue muy, pero muy contundente. Hoy venimos a hablar de ello, hoy venimos a ver lo que ha dicho y obviamente a escuchar, analizar, obviamente opinar lo que ha dicho la prensa argentina sobre el triunfo de Colombia, así como lo hicieron también sobre el triunfo frente a España. Y como ustedes saben, reconociendo el gran valor que tienen estos triunfos y obviamente que tiene el proceso de Néstor Lorenzo y de toda la selección colombiana que han logrado hasta ahora desde su asunción, desde la asunción del técnico argentino, ayudante en su momento, de José Néstor Pekerman. Así vamos a estar hablando de él y obviamente la selección y todo lo que ha dejado en esta doble fecha de amistosos. Pero antes de arrancar necesitamos ir que ustedes del otro lado se suscriban al canal, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, dicho todo esto, vayamos a ver lo que ha pasado, lo que ha dicho la prensa argentina sobre el triunfo de Colombia y este gran presente que vive la selección cafetera. Show colombiano el día de hoy, show colombiano en doble fecha FIFA, Londres, hoy Madrid. Hace cuánto tiempo que no veía una selección colombiana jugar tan bien al fútbol. Está tan aceitado este equipo, esta selección de Lorenzo, que pareciera que llevara... Suscríbanse a la secta deportiva, que es un gran video y hace muy buen contenido. La verdad que cualquier adjetivo calificativo sobre esta selección sudamericana, la verdad que te enorgullece, uno siendo sudamericano, enorgullece y ondea la bandera. Coincido, plenamente. Otro rival totalmente distinto, otro rival que te tomaba examen con un contexto distinto, como había sido frente a España, hoy el protagonismo eras vos. Hoy el protagonista era Colombia y lo dominó a un rival que plantó bandera cuánto pudo y cómo pudo. Se hizo cargo Colombia. La verdad que hablar de esta selección colombiana, ya son 21 partidos. Extiende a 21 partidos sin conocer la derrota. Se hizo cargo Néstor Lorenzo y todavía no sabe lo que es perder. Algunos tocarán madera, algunos buscarán no mufarlo. Pero la verdad que cualquier brujería que vos quieras hacerle a este equipo, porque esto es un equipo, no va a hacer efecto. Estamos en la presencia de una selección que empieza a cambiar o empieza a hacer pensamientos, empieza a llevarte en viejos déjà vues. Porque quizás hace 30 años que Colombia, jugando de local o jugando de visitante, por los puntos eliminatorias o en un amistoso, que hace 30 años que Colombia no dominaba en todas las canchas. Históricamente Colombia... Siempre tuvo déficits. Te quiero hablar de Lucho Díaz, te quiero hablar de James, te quiero hablar de Lorenzo, te quiero hablar de Richard Ríos. No pude hablar frente a España porque las luces de Lucho y de James me obnubilaron. Pero hoy me detuve minutos a hablar en el volante de contención que tenés Colombia. Partidazo de Córdoba, partidazo también de Jonas. Gran 9 descubrió Colombia. ¿Qué se puede hablar de Jacer? ¿Qué voy a decir de Asprilla si es la gran joyita? Jacer. Voy a hablar de distintos temas en este video. Primero, resaltar tu invicto colombiano. Felicitarte. 21 partidos sin conocer la derrota. Estoy de acuerdo. Te voy a agregar otro dato más que quizás no conocías. 12 partidos sin conocer la derrota frente a europeos tiene Colombia. 9 victorias y 3 empates. Primera vez en la historia de la selección de Colombia que puede ilvanar 3 partidos consecutivos ganándole a europeos. Alemania, España y hoy Rumanía. Es una selección que empieza a reescribir los libros. Es una selección que está a 6 partidos. Quiere hacer historia. De romper su propio récord a nivel Colombia. 27 es el máximo récord. ¿Querés saber cuándo podría ser ese récord? ¿Querés saber, colombiano, cuándo se puede romper ese récord? 6 partidos, ya lo sabemos. Quiero que me dejes el pulgar arriba. Ya lo sabemos. Y quiero tu opinión sincera. Porque en la previa, Jordanescu, el entrenador de Rumania, abrió el debate. Por eso la pregunta aquí en el graf. ¿Es Colombia hoy la mejor selección del mundo? Mi respuesta rápida es sí. El fútbol son emociones, son momentos. Y hay que saber aprovecharlos. La gran tarea de Lorenzo será llevar este barco que viene con viento a favor, que viene con hambre, que viene remando muy fuerte, llevarlo a la Copa América y que pueda explotar. Para sentar nuevas bases hacia el futuro. El futuro son las eliminatorias. Está cómodo, pero todavía no está asegurado el boleto a la Copa América. El presente de Colombia, para mí, y quiero tu opinión colombiano en el chat, quiero que me lo comenten, si es o no la mejor selección del mundo. El ranking FIFA, nadie sabe por qué hay selecciones tan arriba, pero el presente de Colombia son de 21 partidos. No hay selección que tenga este invicto hoy por hoy. Se enfrentaba una vez más a una selección que llegaba como un invicto, como lo era España, afuera. Llegó Rumania con un invicto, afuera. Afuera. Hoy Colombia trasciende las barreras de sus limitaciones geográficas. Hoy toda Sudamérica mira a Colombia. Hoy Colombia es un volcán de calidad. ¿Cuántos jugadores, cuántas selecciones pueden jugar? A James Rodríguez. Ahora voy a hablar de vos, James, porque la verdad... Ya van a poner, cada vez que juega James con Colombia, contenido prohibido para menores de edad. Censurado lo tiene que poner. James Rodríguez, Carrascal, Juanfer Quinteros, Luis Díaz, ahora lo tenemos a Sprilla, que ya se hablaba de esta joyita. Lo hablamos en la previa y durante el partido. Y hacer una pelota. Una pelota, explosión, visión de juego, olfato, goleador, explosión y remate. Todo, todo. Todo. Y a esto hay que sumarlos a los recién mencionados. Y lo agrego también a todos estos jugadores. Es un volcán de calidad Colombia. Tirás una semilla y te sale un jugador. Es increíble. Un gran café. Talento individual respaldado por un bloque sólido. El gran mérito de Lorenzo fue convencer a los jugadores de que podían. De que podían más de lo que estaban dando. De que un empate frente a un argentino o un Brasil no alcanzaba. Había que ganarles. De que un empate o un buen desempeño frente a las gigantes europeas no alcanzaba. Había que ganarles. Porque se puede. Había que ganarles en su casa. Había que ganarle en tierras europeas. En tu cara, en papel. Hoy tiene una base sólida. Mérito de Lorenzo. Vargas en el arco. Y si no, lo tenés a Ospina también. Otra experiencia. Bandera colombiana. Cuesta lo humil. Hoy jugaron un partidazo los dos centrales. Tiene una columna vertebral en el medio con Lerma. Imprenetrable. Impermeable. No lo podés romper a Lerma. Y también lo tenés a Ríos. La particularidad del jugador de Palmeiras. La calidad del medio. Que cuatro años atrás jugaba al fútbol sala. Al fútbol de salón. Se probó en Flamengo. Y empezó a aumentar su nivel. Y hoy se nota el nivel que le ha dado. La calidad que le ha otorgado a esta selección colombiana. Una clase tremenda. Su incorporación es palpable en el funcionamiento del equipo. Pisa al área rival. Es creativo. Se acopla a los virtuosos del equipo. No desentona. Conoce sus limitaciones. Juega simple, pero preciso. Los pases hacia adelante. Y en la marca es un perro de presa. Combina. Te mata. Es la rueda de auxilio de Lerma en el mediocampo. Que hace todos los relevos. Lerma juega en silencio, pero hace todos los relevos. Y también está la rueda de auxilio en los creativos pisando el arco contrario. Es una rueda de auxilio para todos. Este jugador de Palmeiras, que tiene destino corto en Palmeiras. Lo van a venir a buscar. La Europa de cabeza. Seguramente los gigantes europeos. Hoy Colombia ha extendido su invicto. Néstor Lorenzo no conoce la derrota. Y hoy, jugando al fútbol en todas las facetas. Defensiva. Estructura sólida. Aguerrida. Impenetrable. Ya ganando 3 a 0. Se relajó. Que acá lo va a tener, que yo me imagino al profe Lorenzo. Tirón de oreja. Marcándole que en 5 minutos cualquier selección te puede marcar 2 o 3 goles. Si vos te confías. Esto es un aprendizaje. Lo bueno es que había sacado diferencias. Era hora. Y ojalá lo reconozcan en Colombia también. En el estadio. No será un equipo. Es un jugador de selección. Es como el pibe Valderrama. No los quiero comparar. No quiero hoy dividir las aguas. Si yo hago un pregunto colombiano. El pibe Valderrama. Rápido. ¿Te acordás de algún equipo? ¿O te acordás de la selección? James Rodríguez. Rápido. ¿Te acordás de algún equipo? ¿O te acordás de la selección? Son jugadores distintos. Son jugadores que elevan su ki. Como si fuera Dragon Ball Z en la selección. Hoy James Rodríguez fue ovacionado otra vez por todo el estadio. Se paró todo colombiano en el Civitas Metropolitano para ovacionarlo. Hoy tuvimos un nuevo capítulo de Lucho Díaz. El modo Lucho Díaz ya es un adjetivo calificativo, Luis Díaz. Desequilibrando. Diablo total. Rompiendo defensas. Rompiendo caderas. Para mí Lucho Díaz cuando se retire se va a poner una escuela de danza. Se va a poner una escuela de baile. Es increíble como los hace bailar a todos. A su ritmo domina las defensas. Línea de cuatro, línea de cinco. Hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Lo máximo que podés hacer con Lucho Díaz es intentar contenerlo. Es inevitable Lucho Díaz. Hoy Colombia en cada una de sus líneas está en un nivel superlativo. Mojica un poco dubitativo, muy sólido frente a España en la parte defensiva. Explotó en la parte ofensiva. La canción toda lateral de los Asuna. Qué hablar de Muñoz. La de Karate Kid. La de Daniel San para quedar en la retina de todos los españoles frente a España. Y hoy con una habilitación, una rabona espectacular en el segundo gol. Hoy los dos goles de Colombia, el segundo y el tercero, era la blanda de Cruyff. No estoy exagerando. Era el Barcelona de Pep Guardiola. En el segundo tanto. Mirá a Colombia. Mírenlo varias veces. Controlen el cronómetro. No les voy a mentir. Dos minutos de posesión en el segundo gol. Rabona mediante. Presión alta. Robo. Rabona. Llegar con profundidad. Una habilitación por parte del centro delantero Córdoba que había marcado en el primer tanto. Lo habilita solo a John Arias. La jugada se desarrolló por la izquierda. John Arias apareció como segunda punta por el carril central. Control y remate. Golazo. Y el tercero, con la participación de Jeiser Asprilla. Y a ser. Qué joyita que tenés Colombia, ¿eh? Qué joyita que tenés Colombia. Un jugador que está marcado, que está destinado a marcar una época. El jugador que hoy milita en el Watford. No sé cuánto le va a quedar. Y hoy se mete y le va a golpear la puerta al profe Lorenzo. Profe, estoy para la Copa América, ¿eh? Qué lindo dolor de cabeza que tiene Lorenzo, realmente. Hoy Asprilla, hoy Jeiser, terminó controlando, guiando el ataque. Luego de 21 pases, luego de 21 pases, en donde la gran mayoría fueron de primera, él fue el que condujo, rompió con su explosión, tiene una zancada larga, habilitó hacia la izquierda a Mojica, continuó con el ataque, no se quedó, no se quedó quieto. Tuvo la voracidad de ir a buscar, llegó hasta la mea luna. Tremendo el hambre que tuvo. De Santi Arias, y tenía tres jugadores que lo iban a presionar, a comer una zancada, un primer paso agresivo, explosivo, en un metro, para sacudir con la pierna izquierda, con la de palo. Tiene todo este pibe. Tiene la visión, la claridad mental, y con la sangre del diente. Es cosa, es cosa. La verdad, para mí es la mejor selección, no en Sudamérica, en todo el mundo. No hay selección que tenga este momento anímico. Y cambió la selección colombiana de ser un fortín en su país cuando jugaba amistosos o por las eliminatorias. Era una selección que flaqueaba en condición de visitante. Hoy domina en todos los terrenos. A todos lados, a dominarte. Es una selección de todo el terreno. Juega de local o de visitante, no importa. No importa, es local. Y no por el calor de la gente que hoy volvió a llenar Madrid. Más de 30.000 hinchas coparon en cíbitas metropolitanos, sino por la personalidad con la que juega. Estamos hablando de una selección que puede marcar historia. Estamos hablando de una selección que sigue extendiendo récords. Estamos hablando... Y sí, obviamente, hasta aquí todo lo que he hablado se ha rendido. Se ha deshecho en elogios en el argentino. Y es normal, porque hay que reconocerlo. Cuando una selección sudamericana juega así de bien y tiene este tipo de récords, es un orgullo para todos. O sea, yo también me siento identificado con lo que decía él. Que uno se siente orgulloso como sudamericano de que realmente estemos dando la talla y que obviamente seamos, viste, lo más grande que hay hoy en el mundo. Porque es real hoy la selección de Colombia. Si no es la mejor, porque alguno tendrá otro aspecto a tener en cuenta, analizar. Si no es la mejor selección del mundo, es una de las mejores selecciones del mundo. Contado en el top 3, top 5. Porque realmente el invito que tiene, cómo juega, a qué rivales le gana. Y todo, obviamente, le hacen estar hoy. Hoy, cuando no hay una competencia fuerte. No es que hoy se juega un mundial y es que hoy. Hoy mismo, cuando se están jugando amistosos y este tipo de competencias, está ahí arriba. Después veremos, obviamente, a todo colombiano le gustará coronar con una Copa América. Le gustará que esta Copa América, a la cual llega muy bien esta selección, la pueda ganar. Pero bueno, obviamente, esto es fútbol. Hay muchísimos factores que pueden influir. Hay rivales que también juegan y compiten y también quieren ganar lo mismo. Y habrá que esperar a ver si la selección colombiana puede hacerse de este próximo torneo, de este cercano torneo. Para poder coronar con este gran momento que viene teniendo. La verdad es que es real, que tiene muy buenos jugadores, muy buen potencial. Tiene todo. Colombia hoy tiene todo para poder triunfar en el ámbito internacional. Y obviamente, todos esperamos que lo pueda hacer, que pueda coronar, que pueda llevar todo este gran momento que pasa a ese nivel. Que uno siempre quiere coronar el buen juego de su selección o de su equipo. El gran presente, el gran momento, el gran proyecto. Las grandes ideas que tiene en coronarlo como un título. Es como la frutilla de todo el postre de haber hecho todo eso. De haber pasado por todo el proceso y obviamente poder festejarlo. Porque muchas veces, para muchas personas, no terminas sirviendo si no terminas adueñándote de un título. Así que, hasta aquí hemos llegado gente. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre la selección colombiana. Sobre lo que viene pasando. El gran presente que viene disfrutando todo colombiano y todo sudamericano. Porque yo también me incluyo que se disfruta ver jugar a Colombia con estos enormes jugadores. Si les gustó, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Pueden activar también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden dejar ese enorme like. Dedito para arriba si les gustó. Comenten qué les pareció a ustedes. Con qué están de acuerdo o con qué no. De todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha hablado en el video. Aquí abajo lo pueden dejar. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau. Gracias.